La consulta en torno al nuevo aeropuerto internacional de México es un desafío y enorme responsabilidad que constituye para los ciudadanos un privilegio de la ciudad. La consulta en torno al nuevo aeropuerto internacional de México es un desafío y enorme responsabilidad que constituye para los ciudadanos un privilegio de la ciudad. La consulta en torno al nuevo aeropuerto internacional de México es un desafío y enorme responsabilidad que constituye para los ciudadanos un privilegio de la ciudad. Aunque siempre será de aplaudirse la apertura para ser política, la arquidiócesis recaicó que esa apertura también conlleva un compromiso. En este marco, refirió que ser una iglesia en salida, como la que invita a crear el Papa Francisco, significa no solo ser cristianos desde el templo sino estar presentes en la sociedad donde nos desenvolvemos. Papel de la iglesia esto implica también participar en las grandes decisiones de nuestro país, analizar el proyecto de nación y construir junto con nuestros gobernantes un espacio donde se privilegie el bien común a diario. Por ello, estimó, la consulta pondrá a prueba la población, que deberá responder al gran compromiso de tomar una decisión de manera responsable e informada. Y también colocará en la mira a quienes han convocado a participar en este ejercicio democrático, pues está en juego su credibilidad y la posibilidad de ir en la dirección correcta. Una dirección que nos lleve a exorcizar de una vez por todas la simulación que tanto desprestigio ha causado a la clase política. ¡Gracias!